Hola, soy Alexis Uribe y acabo de terminar el curso de Tres de la Pasión con este marco de uso. La verdad es algo fascinado el curso, es algo con mis principales, digamos, pasiones, las cinco principales. Me di cuenta que también tengo pasiones que no conocía y de hecho eso venía. Hay algo que me gustaría decir mucho, es la parte de que vine, porque quiero saber qué me apasiona, qué me gusta. Para aplicarlo, para saber qué hacer y sobre todo emprender un negocio, porque básicamente eso vine. Sí conozco mis pasiones, pero quiero conocerlas mejor para emprender algo diferente. ¿Qué me dejó? Me dejó muy feliz el curso. Estoy muy contento de haberlo tomado y obviamente lo recomiendo al 100%. Gracias.